Finalmente, el diálogo político fue aprobado por decreto ejecutivo y publicado en la Gaceta, pero los dimes y diretes entre los actores políticos que integraban la mesa de trabajo provocaron la suspensión del mismo. El representante de la ONU, Igor Garafulik, lamentó esta situación en la que los líderes políticos, una vez más, no lograron un punto de partida para dar inicio al gran diálogo. Luego del pleito, la ONU logró sentar nuevamente a los representantes políticos del Partido de Gobierno, el Partido Liberal y al candidato de la Alianza de Oposición, y esperan que lo discutido en el diálogo se base en el marco del respeto y el compromiso con el pueblo hondureño. Manuel Zelaya Rosales y el Partido Libertad y Refundación se mantienen al margen de este diálogo y lo rechazan rotundamente. Ustedes dicen y no cumplen, firman y no cumplen, no cumplen las leyes, no cumplen la Constitución, así han saqueado este país y así se mantienen a través del fraude y golpe de Estado. Siempre sobre el tema, el chileno Garafulik, en un foro de televisión este fin de semana, dejó claro que repetir o adelantar las elecciones generales jamás ha sido tema en la mesa. Nunca. Te lo digo con toda franqueza, yo y 30 personas en una mesa y 10 embajadores, hemos sido testigos de 16 sesiones. Nunca se ha hablado de adelantar elecciones. Quienes sí dialogaron fueron los representantes estudiantiles de la Máxima Casa de Estudios con el rector interino Herrera Cáceres para abordar el tema de la crisis del transporte que ha provocado, además, que estudiantes de educación media se tomaran las instalaciones de varios institutos. Ambos sectores esperan que para los próximos días puedan tener una propuesta clara y concisa que beneficie a las mayorías. El mismo rector, Francisco Herrera, denunció que las mafias que se dedican a la venta de medicamentos en el país buscan volver a controlar la plaza del Hospital Escuela Universitario, provocando el desabastecimiento de medicamentos en el principal centro hospitalario del país, presionando para que la compra se haga de forma directa y no por fideicomiso como lo han mantenido las autoridades de la UNAH desde que Julieta Castellanos tomó el control. Nuevamente, la vicecanciller de la República, Nelly Jerez, está en la palestra pública, luego de cuestionarse por qué los hondureños abandonan Honduras. Después de venir de inaugurar con la viceministra todos estos programas de Vida Mejor, viene la pregunta, ¿por qué se van si tenemos todo aquí en nuestro país? La migración no es fácil, para muchos es una decisión que toman producto de la inseguridad que viven a diario y se ven obligados a abandonar su país en busca de nuevos derroteros y tienen que sufrir mucha discriminación, como lo ocurrido el fin de semana en Costa Rica en donde un grupo de manifestantes xenófobos protestaron en contra de la llegada masiva de nicaragüenses a este país. Desde El Pulso nos solidarizamos con los hermanos nicaragüenses y nos sumamos al llamado de acoger a los que hoy buscan asilo. Hoy por ti, mañana por mí.